Para que más familias salgan adelante, seguimos apoyando a quienes buscan empleo. Lo hacemos ofertando directamente más de 400 oportunidades de trabajo para todos los niveles, otorgando ventas de capacitación para que nuestra gente esté mejor preparada y logre el empleo que necesita. En empleo, lo hacemos por ti, Gobierno del Estado.